Rebeca Rebeca yo muero por ti Ay si lejos de ti me encuentro, me encuentro afatido Tú recordarás el amor prometido Al escuchar mis labios con fervor Aquí me tienes penando sin poderme consolar A todas horas te ruego ayayay no me vaya Rebeca a olvidar Recuerda cuando ando vivo por montes y serranías Cuando la sed te mataba ayayay de mis lágrimas bebías Eres una hoja sensitiva vibras con ardiente fredecil Linda criatura, que rara mistura Tienes tanto encanto como nunca vi Más el beso que en tu boca soma Traes como aroma de una flor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Sendida como ojos de cielo E imprendiste por lo que me hizo Sufrir tus labios Besaron los pies Y en un beso unidos quedamos así Ahora vivo aprisionado Pero es a tu lado que soy muy feliz Andida mi dulce bandida Y llévate mi vida Oh muero de amor Andida mi dulce bandida Y llévate mi vida Oh muero de amor Una pasión de enojos borrarán nuestros encantos Una pasión de enojos borrarán nuestros encantos Al hombre que más tanto perjura no has de olvidar Al hombre que más tanto perjura no has de olvidar Ya ves, ya ves, ya ves que tu amor me mata Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata Ya ves, ya ves, ya ves que tu amor me mata Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata Llegó una hermosa tarde en que los brazos me abrían Llegó una hermosa tarde en que los brazos me abrían Llorando me decía con la mano al corazón Llorando me decía con la mano al corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no calma mis penas? Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no calma mis penas? Jamás, 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 jamás será mujer buena la que insensible me trata ¡Gracias!